Al asegurar que Josefina Vázquez Mota ganó el debate presidencial del domingo pasado en Expo Guadalajara, Santiago Kril Miranda lamentó que Enrique Peña Nieto no haya contestado las preguntas del apanista sobre personajes incómodos del PRI. Peña Nieto simplemente en el caso del debate evadió la respuesta que tendría que haberle dado a Josefina. No se la dio porque no tenía respuesta cuando mencionó el caso de Yarrington o cuando mencionó el caso de Moreira. Hay que recordar que Peña Nieto fue el que impulsa a Moreira para que sea presidente del PRI y sin duda es el que se deja apapachar por Yarrington en todos sus recorridos a Tamaulipas, como mostró claramente la foto que enseñó Josefina en el debate. ¡Gracias!